Bueno, hacer este programa con buenas noticias también es algo que nos es muy grato. Y hoy es un día en el que las necesitamos. Así que le agradecemos mucho su presencia. Y saludamos la posibilidad que, desde la Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión, nos esté acompañando. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hoy vino con materiales. Sí, hoy estamos con un material que tiene una forma de libro, de plan, pero que representa y sintetiza el trabajo de muchos años hacia atrás. Y proyecta y orienta el trabajo hacia adelante en lo que tiene que ver con la accesibilidad y con la discapacidad. Este es el primer plan de accesibilidad de Montevideo. Lo acabamos de presentar hace pocas horas con la participación del Intendente. Y es un punto de inflexión en la gestión porque establece lineamientos estratégicos de acumulación. Establece objetivos que están alineados con la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, con la ley nacional, con la ley nacional, es coherente con el programa de gobierno, con los lineamientos de trabajo, no está colgado del aire. Y tiene 180 medidas que son para implementar en el 2018, 2019 y 2020 que transforman sustantivamente un conjunto de realidades. Pero sobre todo... ¿Para implementar por parte de la Intendencia o esto involucra también algunos actores, u otros actores estatales o privados? No, este plan refiere a la Intendencia de Montevideo. No es de la Secretaría, es del conjunto de la Intendencia. Los municipios se va a armar un plan durante el año 2018 porque tiene lineamientos distintos, tiene realidades distintas. Y la idea es que sea un instrumento de gestión efectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Y me paro en esta caracterización del plan. Dale. No es un saludo a la bandera, no es un panfleto de buenas intenciones. Es una reorganización de la gestión, es establecer prioridades y es establecer criterios de implementación que no sean ni proponerse cosas que no se pueden cumplir, ni proponerse cosas que no le cambian la vida a nadie. Entonces tiene esa puntería y además es un instrumento acumulativo. El segundo plan, manteniendo la línea de trabajo, seguramente será mucho más ambicioso y mucho más efectivo en el impacto en las transformaciones. Y un tema que tiene que ver con la discapacidad. Estamos muy acostumbrados a las buenas acciones. ¿Ah, sí? Sí. En discapacidad es muy común las buenas acciones y el destaque de las buenas acciones como si fuera la respuesta a la problemática o a la temática o a eliminar una barrera. Me está haciendo acordar de Yupanqui cuando dice, desprecio la caridad por la vergüenza que encierra. Bueno, Yupanqui siempre fue una persona muy clara, ¿no? Para decir las cosas importantes. Y vaya si la discapacidad es un tema que se presta para la caridad. La sociedad nuestra ha mejorado en su percepción de esta falsa generosidad, diría Pablo Freire. Exacto, bien. Pero en el tema de la discapacidad no. No ha logrado trascender esa limitación. Y no es un problema social en general, es un problema de los cuadros técnicos y es un problema de los cuadros políticos. A veces se piensan que por hacer una acción que es buena en sí misma, establecimos que hay tres taxis accesibles de Montevideo, ya se resolvió el problema del transporte accesible. ¿No? Y nos dedicamos a otras cosas. Claro. Lo que tiene de diferente esta línea de trabajo es, bueno, se plantean metas. Si este año son tres, son tres. El año que viene tienen que ser cuatro por lo menos. Bueno, y el 2020 tienen que ser cien. Y tienen que estar los instrumentos previstos para ir transformando. Y a la ciudadanía le va a ir permitiendo afinar también su demanda. Porque una cosa es pedir transporte accesible y otra cosa es pedir cien taxis accesibles. Claro. La velocidad de los cambios, la velocidad de la implementación se tiene que acotar a un periodo concreto. Entonces, de alguna manera, estos son los elementos que queremos comunicar como principales pincelazos que caracterizan el instrumento del plan de accesibilidad. ¿Lesama qué es Rampa? Rampa es una revista que saca la Secretaría, que ya tiene unos cinco años. Ahí estamos por el número 18. Yo tengo, acá lo tengo, pero yo no sé. Y es la única revista exclusiva que trata los temas de discapacidad. Y que pretende, además, hacer un abordaje en profundidad de las temáticas. No de noticias salpicadas, sino decir, bueno, en los temas de trabajo se hace un informe, se complementa con elementos de coyuntura, de actualidad, pero ahí hay un repaso sistemático. Esta última rampa tiene, obviamente, el plan como eje central y otro tipo de notas. Y la otra que tiene es la rampa, Marcos Ciudades, es una revista que sacamos a nivel regional. Montevideo coordina un grupo de trabajo a nivel de Marcos Ciudades, donde participan Rosario, Santa Fe, San Pablo, Buenos Aires, ciudades importantes de la región. Y es un espacio que nos ha permitido tener espejos de ciudades que son comunes o parecidas a nosotros y aprender de cómo solucionaron los problemas. Yo morí de envidia con el artículo sobre la ciudad de la Villa Carlos Paz, Argentina, que generó en la temporada del verano 2016 al 17, con el programa Escuela de Natación Adaptada, un espacio de estimulación y rehabilitación para personas con discapacidad motora. Y las fotos de la piscina y el equipo trabajando de todas las edades y condiciones en la piscina es altamente provocador también para nosotros, ¿no? Porque mirar hacia Carlos Paz tal vez nos obligue a nosotros a mirarnos como sociedad que acaba de promover este año, no sé si fue un estrogono, fue una paella, no importa, una de estas movidas gastronómicas para poder conseguir mantener el combustible para llevar adelante una de nuestras piscinas en una de las escuelas donde la escuela Horizonte o la escuela Roosevelt, no lo recuerdo ahora, la Roosevelt, ¿verdad? donde los asistentes allí tienen una piscina privilegiada, pero no tenían el combustible para tener la temperatura tibia de poder utilizarla todo el año. Ahí volvemos a la caridad. Y mire que yo estoy de acuerdo con que se hagan esas movidas, pero también... Por supuesto. Pero también, digo, no puede ser. Pero hay que ponerlo en su justa medida. Esas movidas son organizadas por el que está llevando adelante el proyecto. El problema es que hay que pensar que no podemos sostener estrategias de atención a las personas con discapacidad en base a paella, en base a merienda compartida, en base a eventos televisivos. El problema es que no nos hagamos la pregunta de por qué pasa lo que pasa, qué es lo que nos está faltando. Bueno, hoy nosotros venimos desde Montevideo, con el alcance de la Intendencia, a decir, bueno, para nosotros la estrategia va por acá. Bien. Establecer objetivos estratégicos. Y ustedes tienen pensado, porque ustedes tienen un canal de televisión, ¿que toda la comunicación de ustedes sea el lenguaje de señas? Bueno, tenemos la suerte que TV Ciudad es la pionera, conjuntamente con Canal 5, en la incorporación de intérpretes de lenguas de señas. En este plan están las medidas de aumento de la programación con intérprete y con audiodescripción también. Porque ustedes en eso tienen que ser como modélicos, ¿no? Si no, no se va a dar en otros lugares. Por supuesto, y la gran mayoría de las metas son, implican acciones propias, esfuerzos propios de la comunicación del TV Ciudad, de la comunicación de la Intendencia, de la comunicación en la ciudad, la señalización de la ciudad, también es un elemento que estamos incorporando. Realmente, lo decimos con mucha expectativa, pero también queremos transmitirle a quienes nos están escuchando, que está en su casa, que tiene dificultades para salir, que tiene dificultades para tomarse el ómnibus, que no consigue trabajo, que tiene que pelearse con la escuela para poder llevar a sus hijos, que se lo admitan a sus hijos en la escuela, es que no estamos planteando el país de las maravillas. Estamos diciendo, es un instrumento de trabajo que conecta desde las políticas públicas con la perspectiva de la vida. Y además, la accesibilidad planteada, ya no solo como la posibilidad de acceder a un edificio, cosa que no está mal, sino acceder a todas las cuestiones, las actividades que necesita cualquier persona. Por ejemplo, una piscina acondicionada especialmente, una traductora de la lengua de señas. Totalmente, esto ubica la accesibilidad en su lugar adecuado, ¿no? A veces la inmediatez te lleva a la rampa física, ¿no? Y es como que ponemos rampa a la accesibilidad. Pero la rampa ha sido un cambio en la sensibilidad colectiva fundamental. Porque vos ves la rampa, si no ves la rampa, no te acordás que hay personas que no pueden fácilmente, por lo menos o sin ayuda, subir una escalera. Pero ves la rampa y decís, claro, hay personas que necesitan una rampa para poder llegar hasta ahí, y ahora hay una rampa, ¿no? Por eso le pusimos a la publicación rampa, porque representa aquello que nos permite acceder, que nos permite participar, por más que sea un intérprete, por más que sea una tecnología distinta. Este plan tiene tres ejes de trabajo. ¿Nos cuenta los ejes después de la pausa? Muy bien. Y volvemos con nuestro invitado, Federico Lezama, es coordinador ejecutivo de la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión. Está con nosotros y vino con un compinche, pero no tenemos clandestino. detrás de cámaras. No, 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 no es así. A él no le toca, hoy le toca a Lezama. Vuelvemos en instantes. Presentó Té Canarias, nuestra manera de tomar té. y Gracias por ver el video.